El programa Cadena de Vida los invita el próximo miércoles a las 7 de la noche. Tenemos un tema que no se pueden perder, los dones y la abundancia. Conmigo se encuentra Andrés Señor, vía Skype, el Pastor Stanley Rojas. Cada uno de nosotros tenemos un proyecto y tenemos un propósito de vida. Y tenemos de Dios los dones necesarios para hacerlo. No te pierdas el próximo programa donde vamos a hablar de este tema bien importante. Dios tiene un propósito para tu vida. Te invito a descubrirlo este día miércoles por el programa Cadena de Vida con Elaine y Andrés. Que Dios te bendiga abundantemente.